Soy un productor de acá del asentamiento Valle Real, estamos experimentando con abono orgánico y primero que nada hemos aprendido a seleccionar lo que son los residuos y a darle la utilidad positiva. Acá es una comunidad que se ha dedicado a lo que es la agricultura, pero ahora en estos tiempos hemos ido analizando la situación del abono, lo que es el abono orgánico, ya que sabemos de que así ganamos tanto monetario como también salud para la comunidad. Bueno, nosotros en apoyo con la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de La Cruz estamos trabajando en lo que es la finca experimental, nosotros ahorita estamos aportando lo que es el transporte para hacer la recolección en las familias que se unieron a este proyecto con el fin de medir que nosotros somos capaces de producir abono orgánico con los productores y con el objetivo de expandir esto a otras zonas. Bueno, primeramente hemos aprendido a educarlos en lo que es la clasificación de lo que son los residuos sólidos y también lo que se debe desechar, entonces aprovechamos lo que es materia que sirve para abono orgánico y todo esto nos ha ayudado en muchas cosas también en la economía, que es lo más importante. Sentimos que esto nos va a beneficiar a todos, como comunidad, como productores, porque el objetivo principal es el abono que se ha venido encareciendo, por un lado y por otro lado la idea es cuidar el medio ambiente, ir eliminando, ir educándonos poco a poco para eliminar lo que son los productos químicos. ¡Gracias!